Y mucha atención desde Canberra, el gobierno de Scott Morrison acaba de dar una actualización sobre la postura del gobierno australiano frente a la población migrante en estos momentos de crisis COVID-19. Veamos entonces lo que sucedió el día de hoy en Canberra. Y los arraigamientos que el gobierno está llegando a los anuncios en los próximos días. Por lo tanto, en particular para los estudiantes, todos los estudiantes que llegan a Australia en su primer año, tienen que dar una garantía de que puedan apoyarse por los primeros 12 meses de su estudio. Es una requerción de su visa cuando llegan a su primer año. Y así, no es una expectativa de los estudiantes que pudieran cumplir el compromiso que los estudiantes pudieran cumplir el compromiso que los estudiantes tuvieron. Ahora, estos visas, y aquellos que están en Australia, en varios visa arrangements, obviamente no están held aquí compulsorily. Si no están en la posición de poder apoyarse, entonces hay la alternativa para regresar a sus países. En este momento, a partir de este momento, tenemos muchos de personas que están aquí en Visitor Visas. Así que es muy agradable a tener visitantes a Australia en buenos momentos, en momentos como estos, si eres un visitor en este país, es hora, como ha sido ahora por un tiempo, y sé que muchos visitantes han, para hacer su camino y asegurarse de que puedan recibir el apoyo donde están en sus países. En este momento, Australia debe concentrarse en sus ciudadanos y sus residents para asegurarse de que puedan maximizar los económicos que tenemos. Pero hay muchos estudiantes que son en Australia, por lo que hemos aumentado el hora de restricción sobre los estudiantes, por ejemplo. En ese momento, unos 20,000 de estudiantes se han convertido en nuestro sistema. Eso es muy importante. Para aquellos de los backpackos en Australia que son nurses o doctoras o que tienen otras habilidades que realmente pueden ayudar a esto durante este crisis, hay oportunidades para ellos también. La redacción de los latinos en las redes sociales estalló en el mismo momento en el que el primer ministro estaba haciendo su propia intervención pública a las 2 de la tarde hora australiana. La población latina en Australia queda a la expectativa de lo que el departamento de inmigración expida la semana que viene y de lo que sus gobiernos hagan desde sus embajadas y sus consulados. Sigan todos conectados con nosotros. Dejemos que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones después de lo que ha dicho el gobierno de Scott Morrison. Somos Latinos en Australia Televisión. Hasta pronto. 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 Hasta pronto.